Que puede ser un botar tío Ya lo veo, lo veo, hay alguien aquí Lo maté Mucho de un carro El carro está pasando el puente Voy a chequear este de aquí Cheque A ver que tiene Por favor no tiene un bulto Un bulto Un bulto ¿Tiene bulto 2? No, no tiene ni bulto Ah si, si, tiene bulto 2 ¿Cómo estás en medicina? El tipo tenía dos energy drink Y dos penker normal ¿Sabes que hay alguien? A ver, el tipo tiene Extended, thumb grip y 762 Y deja ver el otro Que por supuesto no tenemos que Tenemos que movernos Que hay uno No tiene nada Está bastante cerca del próximo Tiene que haber alguien en esa casa Probable Porque el carro ahorita Pasó de este puente Y lo más probable se paró allí ¿Estás ready entonces? Si Si va a un carro anaranjado No, ahora sigue Puede que haya gente Tu sabes que está al pendiente Si, si, si De todas formas hay que estar con el net Uh Eso fue para allá Como para detrás de la piedra Me voy a parar Me voy a parar detrás de esta piedra A tirar Lo ve Vamos a ver Hostia, se me apelio Espera, hay alguien aquí afuera Oh, lo vi Hice mucho ruido Me tiraron Si lo se De donde Estas bien Se era obligado el que estaba tirando ahorita Que se murió Fuera del circulo Esta bien cerca o lejos? Esta cerca Cojelo Chegalo rápido Pues no esta dando tan solido First aid, compensator Tactical Tiene un first aid Coge todo lo que pueda 556 Yo estoy bien, todo Balas, todo Lo primero que necesito son un suppressor para AR Pero eso es Ah, necesito un tactical también para el M4 Ah, allá había Donde? El tipo tenia uno? Si el tipo tenia uno Esta ahi, aqui al lado Lo ves? Uno, cero, cinco Aquí esta la cajita Hay que tirar Yo no sabia donde me estaba tirando Y lo primero que paso fue que por reflejo le pegue un tiro con la car M16 Después lo maté con la M16 Después lo maté con la M16 Después lo maté con la M16 Tienes dos scope para la M16 Pero pues Que tiene ahora mismo? Un red dot? Una holographic Ea Habia un par de red dot Ay, pero la holographic no esta mala Yo odio los holographic Se siente clunky, eso si Vamos a chequear esta casa rapidito Después de que haya gente Ella tiene un 4X aqui Ay, me siento Lo que puedes hacer es Pones el 6X en la M16 Y pones el 4X en la Deja chequear si Aquí hay una cajita No Hay alguien ¿Donde? Hay otro 6X aqui arriba Si necesita Este tipo tiene un 4X Tiene compensator Este era el tipo que estaba vestido de verde ahorita No se donde Por cerca Por nosotros Ahí lo sé Ahí lo sé Lo hice down Ajá lo sé Se tiene que tener un pana por ahí ¿Tú crees que era un bot o no? No se No se No se vestio de bot Y Para como Estaba chequeando como para tirar una granada para la casa Que to be fair por eso Lo quiero matar Dale vamos Tenemos que movernos Eh Está bien lejito El próximo circulo Está bien lejito El próximo circulo Allí va a partir Ahí está Una y otra Bájate ella va a seguirlo en este carro detrás de estas casas un trono de estas casas no quiso agarrar esa vienda y agarrar ok y este es el mismo medio también eso es bueno tiene un 2x este es un bulto 2 si necesita este es un 2x y sentí alivio en el arma y de repente a ver si la gente está ahí arriba vas a ver si le puedo tirar ella lo veo ay me sonó me sonó te sonó a ti también no hay un casco nuevo por ahí no yo le quiero tirar de nuevo tipo tiene la ventaja podemos posicionarnos de nuevo y a ver si le tiramos tenemos tiempo para curarnos ellos están pelando a otra gente también así que voy a abrir la puerta aquí y hay gente allá arriba yo sé en 20 lo voy a tirar lo maté lo maté dicen te metiste en el mismo medio tienes suerte que no te maté estaba solo el tipo allá arriba no el que estaba allá arriba lo maté solito queda la gente que estaba allá arriba el 95 el tipo es un carro el tipo es un carro lo escucha ese tipo tiene que estar solo viene por ahí ahí está ahí está le estaban tirando bien duro la gente de arriba yo creo que se estrelló deja ver dónde ella lo veo yo siempre está en 60 la casa de 60 ok aquí aquí al frente no se ah lo hubo a por este ya se lo hubo le se Yo creo que el tipo brinca Estas bien Estas bien, yo Si, si, si Lo mate Tú y yo Ya da, el tipo de ahí arriba Dale, tenemos esto, Yosian No sé dónde está Sigue ahí detrás de la guagua Dale, voy a acercarme Ya, lo veo, Yosian Posicionate Para tirarle fuerte Yo estoy aquí bien posicionado también No sé si se va a mover de ahí Vamos para las casas de acá abajo, Yosian Más cerca del círculo El tipo se va a mover para el círculo Tú lo ves al tipo, el tipo no está ahí Ya El tipo sí está ahí, está ahí, está ahí detrás de la palma ¿De qué palma? De la palma cubierto con el carro De la derecha Ok Lo viste, lo viste, lo viste No En la de atrás ¿En la de atrás? Está ahí cerca de la, sí, está cerca de la puerta Cuidado Me dio duro, me dio duro Déjalo que se tiene que mover para acá Voy a ver, oídos Vamos Eh, tenemos que movernos para allá Vamos Eh, tenemos que movernos para allá Yo cogí en linea gesta Estoy aquí detrás de la nueva piedra Me tumbó Tratando de moverme para acá Mala mía yo Yo estaba tratando de moverme aquí en la piedra Aquí, hasta que él está ahí Y tú ahí está A ver si te puedo heavy Yo creo que sí, te da tiempo Tiramos un first hit Después de esto, no tengo más nada Yo creo que viene por ahí Está tirando una molotov Nice Duh El segundo, yo siento Ese tipo se creía que Tacha Ya yo la había tostonido Ufff Ufff Taché 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 Taché